... Sean todos bienvenidos al premio Nuevas Miradas en la televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. Para la universidad es una gran alegría, es un día de fiesta y poder organizarlo por tercera vez, lo que implica que este premio se está instalando en el medio, está siendo reconocido por todos los actores que van participando en este proceso que abrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que para nosotros era un orgullo poder premiar a esos gestores, digamos. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias a la organización de los premios. Estamos viviendo una nueva etapa donde la inclusión es sumamente importante y en ese trabajo estamos todos, todos los días, como podemos. Muchas gracias. Lo voy a seguir siendo del Consejo Asesor con el mismo compromiso, con las mismas ganas de esta hermosa profesión que me dio la vida. Y también agradecer a todo el equipo que ha trabajado con nosotros en Ideas en Trama. Quería dejarles un gran abrazo a todos, a todos los creadores, a los organizadores del premio de parte de Radio Nacional. Nuestro único mérito fue sentar a dos de los mejores comunicadores en la Mesa de la Patria Grande. Y el Suteba que hizo la producción y nada más. Gracias. Obviamente, muchísimas gracias a todos. Es la primera vez en 10 años, 10 temporadas que nos dan algo. Y bueno, lo quiero compartir con los músicos que me acompañaron. Fue fundamental para contar a nuestras figuras populares. Santiago es un cantor que canta a la chacarera. No hable cantando que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre a mi pago sin golpear. ¡Yeehá! Estoy muy contento de haber sido premiado. La verdad que me emociona, me cuesta hablar porque es algo emocionante. Nosotros sentimos que desde Guairuro tuvimos 15 años remándola con productos contrahegemónicos, pensando que se podía producir desde la televisión, desde el interior del país. Se podía hacer productos dignos. Se podía producir televisión de calidad. Y a partir de los últimos 5 años, con el acompañamiento del Inca, estamos viendo una nueva televisión que hay que sostener, que hay que bancar. Quería traerle el saludo especial de Lucrecia Cardoso, la presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Para nosotros es central estar esta noche en el conurbano bonaerense, en una universidad pública nacional, festejando esta nueva televisión. Muchas gracias, buenas noches. La verdad es un mundo loco, nos acaban de dar un premio. Estamos luchando por tener la oportunidad de ejercer el oficio en el lugar en el que vivíamos. El año pasado había unos rubios conduciendo, mirá, por favor. Mirá lo que hace toda esta gente para que el negro no pague el caos. Mirá lo que hace toda esta gente para que el negro no pague el caos. Mirá lo que hace toda esta gente para que el negro no pague el caos. Buenas noches, en nombre de Pacapaca, el canal infantil del Ministerio de Educación de la Nación, queremos agradecerle al jurado, a la Universidad de Quilmes. Estamos muy contentos de estar acá. Mirá lo que hace toda esta gente para que el negro no pague el caos. Muchísimas gracias por habernos abierto el espacio para hacer esta experiencia quizá un poco loca, un poco arriesgada, un poco experimental. Estoy muy contenta de compartir este premio con mis compañeras, con los compañeros de Eterna. Es un honor estar acá en la universidad. Creo que esto no es ni más ni menos que algo con lo cual tratamos de contribuir a que esta Argentina fuera un poco menos negra y fuera un poco menos de riesgo. Nada más. Muchas gracias a la Universidad de Quilmes y muchas gracias a esa gran oportunidad que nos da a nosotros, esta ley de medios. Al principio muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes, al jurado de parte de TV Universidad. Queremos agradecer también, tomando las palabras de hoy y del principio de Alfredo Alfonso, al Estado Nacional y a nuestra Presidenta que permite profundizar la ley de medios. que apoyo este evento porque me parece que es destacar algunas cosas de las que estamos produciendo en esta nueva etapa. Muchísimas gracias a todos los que generan este reconocimiento de nuevas miradas. Muchísimas gracias. Viene muy, muy bien el alma. Hasta el año que viene. Gracias por todo. Gracias a la Universidad de Quilmes. por la invitación. Gracias Juan Palomino. Gracias Julia Mengolini. Por favor.